hola gente cómo estás cómo están todos muy bienvenidos a un nuevo interactivo en realidad es el interactivo aquí con las tres opciones que les estoy mostrando a todos ustedes este es el vídeo en el cual ustedes van a ver la opción número 2 la opción de candado para todos aquellos que hayan elegido entre estas tres opciones no la opción de encendedor la opción de llave y aquí la opción de candado si estás en este vídeo simplemente por casualidad o causalidad no importa el día la hora el momento en el cual has llegado aquí por algo es quizás aquí tienes tu mensaje tu respuesta que va a estar por supuesto orientada hacia esa persona especial hacia esa relación especial esa relación posiblemente porque no de almas gemelas esa relación o esa persona que ocupa tu mente tu corazón que está presente más que nunca y por la cual quisieras recibir una respuesta o respuestas a quizás lo que estés viviendo hoy te invito a seguir este vivo a ver este vídeo escuchar lo que tienen para decirte a través de las cartas no ya yo he embarajado ya he sacado estoy grabando he grabado por partes he tenido que volver a grabar problemas de edición bueno cosas que ustedes van entendiendo y van entendiendo de todas maneras no importa las cartas ya están aquí el mensaje ya está aquí recuerda recuerden todos que estos son son lecturas generales aquí son muchas las personas que han elegido esta opción y que van a estar escuchando este vídeo por lo tanto si tú te sientes totalmente identificado identificada con esta lectura perfecto tómalo lo que no sientas que no es para ti simplemente lo dejas yo voy a tratar por supuesto de hablarles con respecto a las diferentes grupos de personas y de situaciones que pueden estar presente aquí en esta lectura simplemente toma el mensaje y trata de fluir con él y lo que no es para ti simplemente libéralo para que puede ser para otra persona recuerda que hay muchas personas viendo este vídeo puede ser que tu respuesta esté en las otras opciones busca el vídeo aquí en mi canal bueno y antes de empezar como siempre digo los invito no se olviden de suscribirse al canal de activar la campanita para recibir más adelante por supuesto todos los futuros vídeos interactivos y temáticas que voy subiendo pero vamos a no perder más tiempo y vamos a la opción que aquí nos tiene presentes que es la opción número 2 la opción de candado por supuesto si tú que estabas viendo recién te sientes la sientes el pálpito la intuición la corazonada de elegir la opción de llave o de encendedor está perfecto porque de hecho puedes lo que puedes hacer cualquiera de estas otras opciones en caso que hayas elegido alguna de estas dos opciones busca los vídeos y escucha el mensaje pero lo mismo les recomiendo a todos te recomiendo que veas y escuches todos los 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 diferentes mensajes porque a veces puede estar en otro lado de lo que es elegido tu mensaje puede estar en la otra opción de todas maneras si te sientes identificada con candado perfecto así que bueno va empecemos vamos a ver de que nos van a hablar de que te van a hablar las cartas de las cartas a ti que estás viendo el tarot egipcio voy a empezar con la primera carta bueno el 7 de copas permiso voy a voy a hacer un poco de silencio aquí con con la música para poder focalizar bien el 7 de copas aquí esto me está empezando a hablar que hay seguramente un gran grupo de personas que han elegido aquí esta opción aquí hay mucha fantasía muchos sueños mucha ilusión acá hay hay una idealización muy grande de la relación de la persona de tu persona especial de la persona que amas de la persona que por la cual estás en este momento preguntando y preguntándote y escuchando lo que yo estoy diciendo esto en principio qué más bueno el 5 de oro no la preocupación acá hay veo muchísima preocupación en un gran grupo de personas una gran preocupación porque quizás estas ilusiones se pueden estar derrumbando estos sueños esto puede estar cayéndose al piso acá hay una sensación de pérdida puede haber acá grandes desencantos sobre todo para si tú estás o has conocido a alguien recién has comenzado a lo has conocido o la has conocido hace muy poco y de repente habías creído ver algo en esa persona que de repente quizás te puede estar desilusionando bueno aquí la reina de de espadas a mí esta carta me está diciendo acá acá puede estar hablando de un corte acá seguramente si tú si razonas contigo si esto que estoy diciendo empieza a razonar contigo con más razón tenía que darte escuchar este interactivo acá hay situaciones de cortes acá hay situaciones de peleas o simplemente de falta de comunicación por alejamiento por cortes sobre todo si eres mujer puede que seas tú quien hayas provocado o hayas tomado esta decisión o que te hayas encontrado ante esta decisión de fondo yo lo que veo en estas cartas así como han salido aquí estoy viendo quizás una necesidad importante de pensar las cosas con claridad y de mirar las cosas aquí hay una gran diferencia entre lo que se ha idealizado lo que se ha soñado lo que sueñas o lo que puedas estar lo que puedas estar rondando tus cabezas hay una gran diferencia entre lo que tú crees de estas relaciones de la otra persona o lo que has creído de estas relaciones de la otra persona y lo que finalmente está pasando o ha pasado y que generalmente por eso puede haber provocado yo siento este corte este distanciamiento falta de comunicación yo creo que aquí hay una angustia hay un sentimiento de pérdida puede haber yo siento acá una frialdad en este momento una distancia un alejamiento una desilusión para muchas otras personas que han elegido voy a dejar aquí las cartas ya como para que empiecen a guiarnos y bueno vamos a empezar a ver qué tiene para decirnos el sabio oráculo que me encantan estas cartas porque puedo ver mucho a través de estas cartas bueno la flexibilidad el aquí y ahora muy bien vamos a empezar a ver bueno el pensador la primera carta la primera carta que ha salido el pensador lo que yo estaba diciendo aquí creo que hay una gran necesidad tú tienes que básicamente para para que me entiendas tienes que ver las cosas tal cual son las cosas objetivamente claras como son sin darle vueltas a ver por qué por qué está diciendo esto con respecto al hecho de pensar bueno acá con esta carta no te rindas yo lo que veo aquí lo que se te está diciendo es precisamente como lo dice el lema de esta carta no te rindas no te rindas porque para muchas personas que han elegido esta opción aquí se puede estar hablando de relaciones a distancia o relaciones en las cuales en este momento están físicamente separados quizás puede ser por esto que esté sucediendo en este año tan particular pero esto es esto es una relación o es una situación en la cual se te está pidiendo que todavía no tires la toalla como se dice en el lenguaje boxístico porque esto es una prueba es una prueba de obstáculo aquí todo lo que quiero recordarte que si esta persona es para ti si esta relación es para ti lo que sea tuyo no se te va a negar es decir si es la persona la relación correcta o que tienes que vivir no se te va a negar aquí hay una necesidad de resistir la distancia resistir el tiempo sortear y saltar los obstáculos hasta llegar a la meta bien a ver que más muy bien estaba viendo las cartas del fondo que había quedado a ver seguimos haz limpieza haz limpieza vi unas cartas ahí que ya seguramente les voy a hablar al final de esta lectura haz limpieza sin dudas necesitas más que nunca sacarte de todas esas cargas esos resentimientos esas culpas esos pensamientos negativos todo lo que no te esté permitiendo ver con claridad y que de alguna manera esté guardado en tu interior con esta historia con esta relación es muy importante que limpies tus pensamientos aquí hay mucho pensamiento mucho pensamiento mucha mente esta carta lo está diciendo la reina de espadas me lo está mostrando de hecho representa esta esta cualidad de pensar de analizar las cosas fríamente y de tomar decisiones aquí con el 7 de copas hay mucha mucha energía mental mucha energía mental y necesitas creo que purificar mucho tu pensamiento con esta carta yo también siento que aquí aquí hay muchas personas que de hecho tienen que hacer una gran limpieza para aquellas que estén conviviendo porque aquí puede haber familia aquí puede haber para un gran grupo de personas que hayan elegido o para un grupo de personas no necesariamente un gran grupo pero puede haber también para personas situaciones de casa de hogar de familia de hijos esta cuestión ligada a la pertenencia muy importante la conexión con la gente querida con los amigos bueno a ver el observador voy a ver voy a sacar todas las cartas como van saliendo nuevamente aquí aparece la casa otra vez otra vez el hogar el hogar presente interesante que interesante lo que van lo que van mostrando las cartas muy interesante si absolutamente absolutamente lo que había visto bueno aquí sin dudas es muy importante para ustedes para ti que estás viendo este video es muy importante que te conectes con las personas que quieren que te hacen sentir que te conectes con gente con personas amigos o simplemente aquellos y aquellas o aquellas y aquellas que están de alguna manera en conexión con tus mismos intereses con tu misma actividad con cosas que te apasionan que disfrutas hacer creo que eso es súper importante que lo hagas que busques sentirte en comunidad y si en este momento la situación por el COVID y lo que está pasando te tiene mucho en las redes es importante también eso que encuentres apoyo allí tienes que observar tienes que esta distancia esta distancia que se está provocando te invita a ver las cosas con más objetividad con claridad a analizar desde otra perspectiva a ver realmente a la otra persona a ver la realidad a observar a analizar profundamente las cosas también es importante que dentro de todo este pensamiento y esto que te tiene a veces muy ahí encerrado o encerrada es importante que te dejes ayudar que te permitas que te permitas recibir ayuda y más cuando lo necesitas cuando no te sientes bien cuando de repente estás confundida cuando no ves las cosas claras tienes que también escuchar ciertos consejos y permitirte ser acompañada en todo este proceso acompañado en este proceso si eres hombre yo ustedes tómenlo yo me refiero no importa el género cada uno lo adapta a su situación está más que claro decir eso tienes que ser flexible aquí me aparece la carta de la flexibilidad y esto te representa lo que estás pasando porque aquí hay esto esta cuestión interminable de pensar y repensar y esta sensación de tristeza de amargura de tratar de entender la situación muchas veces de pensar qué pasó por qué pasó qué hice mal qué hice qué no hice si fue mi culpa o no fue mi culpa no entendiendo esta situación pero estos pensamientos que todo el tiempo te pueden encerrar en una maraña psicológica son innecesarios son innecesarios innecesarios y esto tiene que terminar tienes que dejar de lado tanto pensamiento tanta cabeza allí también estaba manifestado tienes que permitirte ayudar por tus amigos por la gente que te quiere por la gente que te quiere ayudar en este proceso por lo que sea que estés pasando en esta situación y entender esto que tienes que conectarte con tu familia con tu hogar con tu casa con todas las personas circunstancias o lugares que te hagan sentir cómodo cómoda que te hagan sentir que estás en el lugar de pertenencia acá es muy importante me vuelven a mencionar esto que te permitas ayudar y que te conectes con un entorno que te ayude a sentirte protegido a sentirte protegida allí en tu casa con la gente apelar mucho a la dignidad tienes que tienes que tienes que levantar la cabeza tienes que tratar de ser lo más auténtica auténtico posible y ser genuina genuino y simplemente conectarte con lo que te hace bien porque aquí es central para ti el hecho de que puedas liberarte limpiar aquí me están mostrando las cartas limpiar hacer una limpieza profunda en tu interior en tu mente en tu corazón para poder liberarte para poder aceptar las cosas como son y permitir que todo se manifieste tienes que estar tranquila y tranquilo tranquilo y tranquilo con tu conciencia con tu mente y permitir que las cosas se vayan dando con mucha tranquilidad eso el estado de paz yo aquí te recomiendo muchísimo meditar escuchar música tener tus espacios tus silencios tus momentos yo siento que tú eres una persona muy sabia tienes una sabiduría muy grande eres una persona seguramente con un con un contenido con una conciencia importante o con un interés muy grande por las cuestiones espirituales tienes una gran intuición tienes que apelar mucho a eso tienes que apelar mucho a tu intuición a lo que sientes escuchar la guía interna allí vas a encontrar las respuestas lo que tienes que hacer lo que tienes que vas a encontrar cuál es tu lugar cuál es la acción correcta cuándo avanzar cuándo quedarte cuándo moverte de hecho aquí te aparecía como gran consejo la carta del aquí y ahora no pienses tanto en el pasado qué pasó por qué en el futuro qué vendrá ten confianza ten confianza y entiende que aquí y ahora estás en el momento perfecto por algo estás aquí por algo estás presentada esta situación así ten fe que a través de esto de estar focalizada en el momento en el ahora vas a cambiar muchísima esa energía vas a poder volcar toda esta preocupación mental silenciar un poco tu cabeza y eso va a ayudar a que las cosas empiecen a fluir mucho más de hecho tienes que ver y conectarte mucho con tu creatividad con todo y saber que el espíritu que el universo que todo está colaborando aunque por ahora no parezca está colaborando para tu bien aquí hay muchas personas puede ser para ti que estás viendo puede ser para mucho para un gran grupo de personas esto sí para un gran grupo de personas pero la gran mayoría de ustedes que han elegido esta opción aquí se va la vida acá hay que pensar tienes que ver las cosas con claridad analizar las cosas tal cual son lo más posible lo más lo más verazmente posible que puedas hacerlo porque dejar de lado todo esto todas estas cuestiones tan todas estas ilusiones todas estas fantasías y este idealismo que a veces no te deja ver las cosas con mayor objetividad porque la vida aquí para muchos de ustedes los va a poner ante una situación en la cual van a tener que elegir ok van a tener que elegir van a tener que tomar una decisión en algún momento y es importante que sepan cuáles son las consecuencias de las decisiones que van a tomar van a tener que elegir si salir con esta persona si no si salir en esta relación o no si cambiar hacia otro rumbo va a haber se van a encontrar finalmente ante una encrucijada aquí va a depender mucho lo que pase en esta situación sea cual sea va a depender mucho de ti va a depender mucho de ustedes y para eso es importante atravesar todo este proceso aquí la decisión va a tener que ver con esto la decisión va a tener que ver con si ustedes realmente para muchos de ustedes la decisión va a estar con esto con marcharse o no marcharse esa va a ser la decisión y más si son si tú eres mujer es muy probable que allí vaya a estar el centro el núcleo de la decisión que tengas que tomar marcharte o no marcharte quedarte en la relación continuar o no aquí esto el hecho de que puedas pensar con claridad la situación lo que pasó por qué se dio todo en dónde estás parada va a ser fundamental porque están hablando aquí de los pilares aquí se están construyendo grandes pilares en tu vida grandes pilares para que puedas estás en un proceso de crecimiento y esto va a ser a futuro algo muy bueno para ti tienes que entender también otra cosa que vencer todos estos patrones de conducta que te llevan patrones repetitivos de conducta que te llevan muchas veces a que estas situaciones se den y se hayan dado en tu pasado en este momento lo que las cartas te están diciendo lo que me están diciendo de las cartas tú estás preparado estás preparada para crecer para iniciar una nueva vida tienes toda la experiencia tienes que valerte de eso de lo que has vivido de lo que has vivido incluso quizás en historias anteriores o lo que has vivido ya en esta relación con esta persona o lo que estás viviendo y si no es así para el grupo de personas que estén conociendo a alguien y que recién estén en algo nuevo se viene algo muy bueno se viene algo muy bueno que es tomar decisiones es nuevamente salir de esos ciclos pasados viejos y antiguos que te han llevado a frustraciones en el amor para estar ya preparada tener la paz la calma la tranquilidad poder llegar al fondo de las cosas poder luchar por eso y finalmente poder para quienes aquí yo también siento que hay muchas personas que están desencantadas y que pueden tener también para un grupo de personas aquí aunque sea más reducido esa sensación o necesidad quizás como de alejarse de esta relación de poner un punto final esto va a depender mucho de las a ver va a depender mucho de aquellas conclusiones a las que tú llegues con respecto a esta relación y eso va a determinar si tú qué debes hacer y por eso aquí aparece mucho el tema de la intuición guiarte por tu corazón guiarte por tu intuición por lo que te hace sentir más en casa te hace sentir cómoda en tu propia piel bien contigo misma contigo mismo y allí va a estar esta es la gran clave la encrucijada final la decisión y para eso es importante que estés aquí y ahora que aprendas que seas flexible más que nunca así que bueno eso es lo que lo que tengo para decirte pero no te rindas porque de repente aquí las cosas vas a encontrar esa paz vas a encontrar finalmente el camino y para aquellos o si tú es tu caso estás alejado la comunicación va a volver con esta persona si es que hay un alejamiento una frialdad un enfriamiento en la relación y van a poder finalmente hablar y vas a poder realmente entender esta situación y de una u otra manera vas a estar preparado preparada para llegar a un acuerdo para llegar a un acuerdo feliz de tu paz te voy a leer finalmente ya para despedirme un mensaje un mensaje finalmente del sabio oráculo del libro voy a pedir aquí que me den un mensaje para todos ustedes bueno justamente ha salido aquí mensaje en las relaciones sobre las relaciones dice así una relación verdaderamente íntima da miedo permitir que la otra persona vea como eres especialmente esos aspectos de tu vida que has mantenido ocultos y a resguardo aquí estaba el tema de las ilusiones lo que yo decía de no estar quizás siendo como realmente eres y quien eres por eso aquí esta carta como en casa en ninguna parte será auténtica será auténtica más que nunca dice este es el momento de arriesgarte y dejar que te conozcan de verdad es importante que hables sin reserva que expreses lo que necesitas que declares quién eres que manifiestes lo que esperas no vayas a lo seguro da un salto de fe toma decisiones te alegrarás de haberlo hecho y lo mismo sucede si estás buscando pareja avanza un paso hacia los dioses y ellos te concederán lo que verdaderamente anhelas que hermoso mensaje eso es finalmente lo que aquí va a presentarse esta oportunidad así que bueno espero que te haya gustado espero que les haya gustado esta opción les recuerdo no se olviden de suscribirse al canal aquí abajo activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de otros interactivos de otros de otros futuros videos de todas maneras si ha resonado esto contigo comenta comenta abajo que te ha parecido si te has sentido identificado identificada comparte y bueno y si no también busca en caso de que no sea así las otras opciones porque allí puede estar tu respuesta un gran saludo un gran abrazo espero que les haya gustado hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!